Doña Valentina pide que se pongan todos de pie, porque todo PDDista sabe y va a gritar a viva voz al conteo de tres, el lema, el partido de la liberación dominicana, uno, dos, tres. Con esto damos inicio e invitamos de inmediato al Pastor Santiago Lasocet de la Iglesia Mentecostal Misionera Templo del Gran Rey para poner este evento en las manos del Creador. Todo el evento necesita para que pueda salir como deseamos, que sea puesto en las manos del Señor. Por esto vamos a recibir al Pastor. Buenos días, Pastor. Estas palabras, por favor. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Le damos gracias al Señor por permitirnos hoy estar aquí, celebrando esta actividad, una actividad que va a ser un procedente, un cambio en nuestro municipio de Santo Domingo Oeste y también en la provincia de Santo Domingo. Bendecimos la mesa de honor a todos los que nos acompañan. Nuestra senadora Cristina Lizardo, nuestra licenciada Valentina Cruz, licenciada Marisa Pérez de Ortiz, Renato García, el gobernador y presidente de Intermedio, licenciado Antonio Cruz, presidente de CONOCEC o CONCET, licenciada María Díaz, precandidata a regidora, doctor Marco Peñaló, precandidato a regidor, Julio César Reyes, también precandidato a regidor, Jesús Miguel, Yoni Jiménez, José Antonio González Macamaca, y a nuestro señor licenciado William Figuereo, y a la licenciada Roestel de León, directora del distrito 1505 del Minim. Bendecimos a esta mesa de honor, y nosotros, como pastor evangélico, queremos hacer la oración, para hacer la apertura, de este gran evento, que, como dijimos ahorita, va a ser el cambio, de nuestro municipio, Santo Domingo Oeste, y también de la provincia, Santo Domingo, levantamos vuestras manos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, presentamos, oh Dios, este magno evento, Señor, que tú nos has permitido, oh Dios, realizar, a esta hora, Señor, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa, tu Espíritu Santo, Señor, que todo lo que, oh Dios, se vaya a hablar, todas las personas, que van a exponer, Señor, tú, oh Dios, sea el que lo dirija, que sea tú, oh Dios, que esté con ellos, Padre, te pedimos, Señor, aleluya, una transformación, en nuestro municipio, Santo Domingo Oeste, una transformación, en la provincia, Santo Domingo, en lo cual, creemos, aleluya, que Cristina Lizardo, que nuestra cultura, diputada, Valentina Cruz, y nuestros regidores, van a hacer el cambio, en el municipio, Santo Domingo Oeste, y en la provincia, Santo Domingo, lo creemos, Dios, en el nombre, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, Dios bendiga a todos. Muchísimas gracias, Pastor, por tener las palabras, de la bendición, de este magno evento, en el día de hoy. La mesa principal, en este evento, está, encabezada, por la persona, que como hemos estado, indicando, desde bien temprano, ha sido, la responsable, de poner, no solo, a la República Dominicana, en alto, sino, a su provincia, Santo Domingo, a nuestro municipio, Santo Domingo, Oeste, siendo ella, corresponsable, de que los proyectos, que desde el gobierno, central, se llevan a cabo, en este municipio, se estén realizando, porque siempre dice, sí, por eso hoy, encabezando esta mesa, la maestra, doña Cristina, Lizardo Mésquita, senadora de la República, representante, de la provincia, Santo Domingo, y que hoy, este municipio, Santo Domingo, Oeste, represente, como ella, se merece, y envenida, a su casa, a su lado, la mujer, que desde el año, dos mil, diez, dos mil, dieciséis, estuvo, creando, normas, para nuestro, municipio, desde la sala, capitular, trabajando, específicamente, con las mujeres, con los jóvenes, con los niños, y con los planes sociales, que todos necesitamos, su partido, para el año, dos mil, dos mil, para el año, dos mil, dos mil dieciséis, entendió, que era, la única persona, en el momento, que garantizaba, el seguimiento, de la alianza, de su partido, de la liberación, dominicana, por eso, la eligió, como dice, alcaldesa, cosa que de manera, extraordinaria, realiza, y, un paso más, de avance, hacia el congreso, como diputada, doña Valentina Cruz, de la Cruz. hay, hay, hay muchos hombres buenos, en la república dominicana, hay muchísimos, hombres de valor, pero al lado, de cada hombre, de valor, de fuerza, y de decisiones, firme, usted encuentra, una mujer, de temple, una mujer, que le dice, oye, mi amor, si haces eso, es lo que le conviene, a la mayoría, y ustedes, los hombres, son obedientes, y obedecen, a las mujeres, por eso, desde la oposición, que ocupa, como esposa, del secretario general, del partido, de la liberación, dominicana, senador, de la república, representante, del distrito nacional, y presidente, del senado, hoy, ha dicho presente, aquí, en este evento, de apoyo, a la senadora, la doctora, Igri Mendoza, de Pared Pérez, a quien recibimos, en este municipio, Santo Domingo, a este, hombres, de valor, necesita Dios, necesitan los municipios, necesitamos todos, un hombre, que le ha dicho, a doña Valentina, camina, sigue hacia adelante, no desmaye, y él, recorre con ella, paso a paso, el municipio, y está aquí, como el que más, fue gobernador, de la provincia, Santo Domingo, ex presidente, de intermedio, en su partido, de la liberación, dominicana, y amigo, de todos ustedes, don Renato García, a quien saludamos, El empresariado de la República Dominicana, los comerciantes, siempre han tenido en este caballero, un pie de apoyo, una columna, por eso, desde el CONACER, posición, que, ocupa, como vicepresidente, ejecutivo, y secretario general, pero un hombre, de visión, política, está aquí, apoyando, y recibimos, al licenciado, Antonio Cruz Roja, reiteramos, nuestras salutaciones, para el pastor Santiago, la soce, quien enhorabuena, nos puso en las manos, del creador, con nosotros, otro empresario, que conoce, la realidad, del municipio, Santo Domingo, oeste, en materia de transporte, de una familia, de trayectoria, de transporte, y de organización, y hablar de él, por supuesto, yo no puedo dejar de mencionar, a su hermano, que en paz, y en la gloria de Dios, esté, don Ramón Pérez, Figuereo, y recibimos, a don William, Figuereo, gracias por estar aquí, saludamos, a la directora, del distrito, la licenciada, Ruth, Esther de León, quien está con nosotros, este año, es un año, de mucha, expectativa, para todo el país, y nuestro municipio, no escapa a las mismas, por eso, hombres y mujeres, comunitarios, de valor, han dado, un paso al frente, y se está presentando, ante ustedes, para ir, a la sala, capitular, a hacer lo que ya hizo, doña Valentina, en el dos mil, diez, dos mil dieciséis, normal, para la colectividad, saludamos, a la licenciada, María Díaz, doctor Marcos Peñaló, señor Julio César Reyes, señor Jesús Minier, señor Johnny Jiménez, señor José Antonio González, cariñosamente, Maca Maca, todos ellos, todos ellos, en apoyo, a doña Cristina, a doña Valentina, queremos saludar, queremos saludar, a los presidentes, de intermedio, presentes, en este evento, de apoyo, así es, así es, así es, estos presidentes, de intermedio, han dicho, sí, están apoyando, las candidaturas, del municipio, de Santo Domingo, oeste, ellos son, el señor, Renato, García, el señor, Jesús, José Miguel, el señor, Marcelo, también, se acompañan, el señor, Freddy, Bello, el señor, Carlos, encarnación Diomedes Sánchez y para terminar el señor Tamar Vargas todos ellos presidentes de intermedios presentes hoy aquí en este acto de apoyo doña Valentina y doña Cristina son mujeres que cuentan con el apoyo de diferentes grupos y movimientos de apoyo a este acto saludamos el movimiento Miles de Mujeres con Valentina que dirige a la luz de la cruz El buen intento Mujeres Ánimo de Anja FD de la licenciada Mariana Tenemos el movimiento festivista de la de San Juan Valentina y la señora Ana Sánchez También tenemos el equipo de salud con valentía del doctor Marco Reynaldo Reynaldo Alternativa Nacional de Lucía de la Rosa El movimiento firme entusiasmo con Reynaldo presente de Pedro Rodríguez El movimiento comunitaria Nueva Fuerza de Tanislao Gómez Movimiento continuando con el progreso de Jiménez de la Rosa Movimiento Mujeres Empresarias de Santo Domingo Oeste de la señora María del Carmen El movimiento MUNED de Daniel de la Rosa Asimismo El movimiento Estilistas con Reynaldo de Eulalia Acosta presente en este acto de apoyo a la senadora por parte de la próxima diputada Doña Valentina Cruz También contamos con el apoyo de los sembradores del reino de Julio César de la Rosa También tenemos el movimiento Los Olivos con Reynaldo de Wendy Gutiérrez Cariñosamente Yari El movimiento Taxi de mi barrio presente apoyando Asimismo El movimiento recién graduados con Reynaldo de Winifersantos Contamos con el apoyo de jóvenes cristianos de Santo Domingo Oeste de Fauris Kelly Asociación de municipios cristianos con Alfredo Hernández Todos estos movimientos apoyando este acto a la senadora Doña Cristina Lizardo Mésquita y a la próxima y a la próxima diputada Doña Valentina Cruz de la Cruz Saludamos también la presencia del presidente de Intermedio Héctor Parra Mamerto Mujeres Mujeres Empoderadas por un mismo objetivo de Yacaira Sánchez presente El movimiento Dato de Darlene Sánchez También contamos con Olvidados de las Palmas de Ángela Garavito que se sienta También contamos con la presencia de Médico Vivir para servir del doctor Marco Mequinarado También contamos con la poderosa presencia del sector externo de Reinaldo Pared Márez que se sienta la presencia todos estos presidentes de Intermedio Movimientos Doña Cristina Lizardo están aquí presentes apoyando lo escribió la senadora de nuestra provincia Santo Domingo vamos a continuar y de inmediato vamos a escuchar las palabras de bienvenida del exgobernador de la provincia Santo Domingo Don Renato García recibimos con un fuerte aplauso bien buenos días a todos y a todas lo primero es que debo agradecer al supremo creador el cual me permite poder dirigirme a cada uno de ustedes damos una calurosa bienvenida a una gran mujer una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a legislar en favor de su pueblo y de sus mentes una mujer que se ha preocupado por el bienestar de sus compañeros y municipios a través de ayudas gestiones y programas sociales la compañera que siempre tiene las puestas de sus despachos abiertas por eso y otras cosas más es que siempre ha sido favorecida cuando tiene que someterse al escrutinio popular ingresó al PLD con apenas 18 años y fue formada bajo la sombra del maestro y guía profesor Juan Bos comenzó su carrera a través de un ciclo de estudio y por su dedicación esfuerzo y trabajo fue escalando hasta llegar a ser miembro del comité político como legisladora fue dos veces reidora por la capital de la república diputada en el periodo 98-2002 en el 2002-2006 fue diputada y reelecta diputada en esos dos periodos en el periodo 2006-2010 fue electa senadora de la gran provincia de Santo Domingo y siguió en el 16 hasta llegar al mayor al 20 es la única mujer que ha sido presidente del senado en toda nuestra historia republicana la compañera Cristina Lizardo pero compañeros y compañeras esto no ha sido fortuito todo la consejera la compañera Cristina Lizardo porque tiene una gran dedicación y un gran sacrificio tiene este tipo de avances que ha tenido ella y como dice el dicho para nuestra sobra un botón y nosotros vamos a disinuterar tres de las tantas que están en el proyecto de ley que la compañera Cristina Lizardo ha entrado dentro del en el Congreso Nacional y se ha aprobado ella es la historia de la ley antipandilla ley sobre contaminación visual ley de protección al paciente y otras tantas leyes que la compañera Cristina Lizardo ha entrometido en el Congreso Nacional y ha sido aprobada por esto la compañera Cristina Lizardo es nuestra senadora seguirá siendo nuestra senadora y está en el ranking para ser de nuevo presidente del senador de la República la compañera Cristina Lizardo bienvenida sea compañera otra gran mujer gran amiga hermana y compañera de mil batallas una mujer que desde muy temprano también ha estado vinculada a la actividad política a través del partido de la integración dominicana primero pasando por ciclo de estudio luego presidenta de un comité de base y en la actualidad de presidenta de un comité del medio director Marta B1 una mujer preocupada por las necesidades de su municipio ha estado trabajando con los jóvenes las mujeres principalmente con las madres solteras aquellas madres que aparte de ser madres han tenido que ser padres ya han encontrado un apoyo de la provincia de la provincia de la provincia los adultos mayores las personas con problemas físicos motores con las pymes y con los emprendedores ha sido dos veces reidora y la más votada de nuestro municipio la compañera Valentina La Cruz es la presidenta provincial de mujeres municipalistas un mundo en la actualidad la vicealcaldesa de nuestro municipio y en el futuro en el día 6 de octubre será nuestra candidata a la provincia de la provincia saludar afectuosamente a la compañera Ingrid también saludar al licenciado Antonio Cruz presidente de Colacer bienvenido compañero al pastor Santiago de la sociedad de Cinex el presidente de la iglesia metacortana misionera templo del Gran Rey bienvenido sea compañero la licenciada María Díaz precandidata a la iglesia el doctor Marco Mañonó precandidato a la iglesia Julio César Reyes precandidato a la iglesia Jesús Miguel precandidato a la iglesia Doni Jiménez José Antonio María Díaz carillosamente Matamata el doctor de la iglesia el compañero y amigo Trampotita William Minereo la licenciada Rubester de León directora distrital 1505 de Minero así como también a los compañeros y compañeras presidenta y presidenta del Comité Intermedio bienvenidos sean compañeros y compañeras a todos los movimientos de apoyo encabezados por el canal del sector externo de este proyecto la compañera Inés y la compañera Benita un aplauso para ellos a nosotros nos ha tocado la parte de la ensalada estructura que está apoyando a la compañera Cristina Lizardo en este municipio y a la compañera Valentina de la luz hay muchas estructuras que están apoyando a la compañera Cristina Lizardo y nosotros somos una vieja en este municipio aclaro eso nosotros hemos hecho un gran trabajo a nivel de municipios en todo el momento hemos organizado una estructura invencible una estructura que con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros llevará a su fin y llevará al Congreso Nacional de nuevo a la compañera Cristina Lizardo y a la compañera esa estructura para que ustedes no sepan y todos la conocen esa estructura está formada rápidamente de la siguiente manera nosotros ya tenemos en cada bloque un coordinador y un subordinador que son los jefes de los colegios y los centros de la educación tenemos un coordinador y un subordinador por cada centro y tenemos ya reentrado más del 60% de los colegios y colegios de los colegios de 500 y pico de colegios en la mañana es repartido en los 93 centros aproximadamente de tal manera compañeros que esto ha sido posible vuelvo y repito primero Dios primero con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros que hemos hecho un gran esfuerzo hemos dejado un momento de nuestra familia sola para dedicarnos a este proyecto sin duda compañeros y compañeras con la ayuda de Dios con el esfuerzo la señora Cristina senadora vamos en esos momentos a ponerle un poco de estazón y sabor a este encuentro porque el que va rumbo al triunfo va celebrando va con alegría hay una compañera talento de nuestro municipio que quiere dedicarle esta canción doña Cristina porque ella a través de su canto quiere decirle a todos que tener una mujer en el congreso cuesta tener a Valentina como diputada cuesta el esfuerzo de ustedes tener a doña Cristina en el senado cuesta alta gracia por Ale con el tema tener una mujer cuesta buenos días le doy la felicito a la cultura diputada y a la senadora y a todos los que con su esfuerzo han estado aquí le voy a cantar esta canción pero no voy a decir que parece el señor quiere que yo le cante a él porque siempre tengo una situación se la voy a cantar por respeto pero de ahora en adelante ya voy a cantarle a el indiscutible amén 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 tiene una mujer cuesta y si es como yo tiene mayor valor cuesta por su inteligencia y vale por lo que pesa siempre fui independiente y no lo voy a negar si no cumple con tu parte eso no lo voy a secar si me da para las uñas no me da para el salón si me da para el salón no me compro el pantalón se lo haya demasiado es uno más el montón pues cumple con todo esto para darte este bufero y si me da para el salón tengo que sacar el clavo y decirle a mi maridito que a la vecina lo cogí prestado tiene una mujer y si es como yo tiene mayor valor cuesta por su inteligencia y vale por lo que pesa si no hagas algo se termina y tú te le vas adelante aunque tú le descabelas a él no le interesa cansarte a él no le interesa cansarte a él no le interesa cansarte a la mujer en este tiempo yo le voy a aconsejar que no espere que un hombre más sirve para ella poder tragar si la casa no se termina si tú te le vas adelante aunque tú le descabelas a él no le interesa cansarte es una mujer cuesta gracias Altagracia Morales cariñosamente Tata miren hombres que ver una mujer cuesta así que vayanse revisando dice Tata si me da para el salón no me da para las uñas hay problema donde no hay problemas es en el humor que tú me dices no hay problemas en el humor porque los dominicanos siempre estamos corriendo siempre tenemos un motivo para reír aquí tenemos Vidal siempre tenemos ese chismo siempre necesitamos ese momento que nos da la guiria por eso en esta mañana contamos con la presencia del coronel Horacio Ambaro del grupo de medios Telemicron pero es un coronel de verdad adelante coronel pero es un coronel de verdad usted tiene ay 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 no es de verdad no es de verdad lo que pasa maestro lo que pasa es que el señor me dijo va a estar Cristina Elizaldo por la caoba maluguayaba y quiero que me la apoye la senadora para nosotros me la doy a usted está elegiendo para demostrarle a nuestro municipio quienes somos para donde vamos y donde nos vamos a quedar ay mamá porque ahorita ahorita dice Franklin Mirabal el que más sabe de deporte después de Alfonso Ureña mira como está la política mira como que es el coronel con Cristina Elizaldo y dice no tenga cuidado no jueguen con mi comida que el pueblo mediano me bota bueno si mediano me bota y está la senadora me engancho me engancho de la senadora y aprovechó lo mismo señoras increíble solamente en nuestro municipio gracias a mi amigo García René vamos a hacer una demostración no se podía quedar en este en esto de sorpresa sonido atención con el tema vamos a encender las pistas vamos a encender este momento porque ya estamos ganados y estamos en el triunfo para disfrutar y celebrar este triunfo aquí está el Maginbe Antony Santos la sorpresa la sorpresa la sorpresa la senadora la senadora dominosa mira con el Maginbe fíjalo el Maginbe vamos a hacer el aplauso el Maginbe el Maginbe el Maginbe Antony oiganme bien atención a los que juegan para que no pierdan la tripleta ganadora la voy a dar ahora primero Valentina segundo Giovanni y la tripleta que asegura se triunfa el número Cristina organizando así mira me acabo de decir me acabo de decir este horario 15 la senadora dijo para donde quiera que me mueva ahora con esos dos muchachos míralo ahí Colores esa es la tripleta ganadora sí escúchame de nuevo dígame escúchame de nuevo está bien ya ya yo le dije ya escúchame de nuevo está bien no hay problema no hay problema mire la senadora como se queda con él vamos a aprovechar el momento de su mariple el que nadie ha podido correr todavía dígame de nuevo saludar la mesa de la directiva todas esas personas que están ahí que siempre han hecho el bien ese sí es trabajador le den un carro sonata con gas son dos son dos dos y a mi hermano del alto del sitio ay ese de lo bueno ese de lo bueno del alto del sitio del municipio ahora bien yo le quedo una pregunta a usted dígame señores para seguir ¿quién matiga el coronel o yo? no, no aquí a ver aquí a ver el coronel espérese el cilindrina la cilindrina está asomada míreme ¿usted va a tener que yo? mire para ser coronel y tenga tu afán y patrullando el operativo y está limpio como estoy yo hay que ser matigre que usted va a llenar ok si vamos caminando y nos encontramos una cerveza y la tapamos ¿quién se la bebe usted o yo? mire que gancho si no estoy trabajando con el uniforme puerto en mi casa me la bebo yo ¿se la bebe usted? y si seguimos caminando ajá y encontramos un moreno ¿qué? que nos quiere coser el trasero aquí yo se lo coso ah mayime 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 respete la senadora espéame pero venga ah pero ya respete se lo cosen usted ¿quién va a inventar con el trasero y un coronel? pero venga acá mayime está bien usted se puso la cerveza ajá y yo tengo su trasero cosido y si seguimos caminando ay va a estar preso y encontramos un moreno que quiere estar con uno de los dos ¿con quién está? pero venga acá con usted porque yo soy un coronel yo tengo mi trasero cosido señores para nosotros yo no quería durar más tiempo con ustedes pero ustedes saben que todavía faltan muchas cosas porque se demostró en este cosito así que esto no fue organizado por tres veces no fue improvisado que le quisimos sorprender a nuestra senadora mira no creen que esto asume esto fue de ayer para acá que se organizó y eso para que usted vea la gente que usted tiene y si nosotros coordinamos si se remata coordiná esto dígame se revienta se revienta lo dejamos en la mano del todopoderoso pero no vamos a despedir esto sin que el mayimbe haga otro tema a otro tema también de los dos otros nuevamente para sorprender a nuestra senadora aquí está el mayimbe apoyando la tripleta ganadora Anthony Anthony santo suéltalo 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 para que duerma dímelo se fue dígame y que fue dígame aquí hay un coronel el destacamento más cerca está ahí tengo uno en el nuevo uno en Buenos Aires de dos manos de Miami de Miami la uña la uña la uña la uña vamos bien y le vamos que bonita vamos a despedir como el tiempo la premia que usted tiene muchas actividades fue un placer compartir con usted que Dios me la bendiga y éxito y suerte para las elecciones vamos a despedir a nuestras humoristas que aunque sean en televisión nacional son del municipio y en el municipio somos ñoños con nuestros talentos así que gracias a los muchachos que han hecho este aparte ánimo 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 señoras y señores que en esta mañana hemos marcado tendencia primera vez en Santo Domingo Oeste en este salón en el bachatú alto y santo caramba pero se me fue el coronel no me dio pero vamos así la cosa así la cosa aquí mira Pavel mientras ya despedimos a nuestros humoristas nosotros vamos a seguir escuchando palabras de motivación porque es que todo este equipo se está preparando para el próximo 6 de octubre cuando van a convencionar cuando van a decir que Valentina es la candidata oficial a la diputación la senadora no tiene problema porque todos estamos de acuerdo en que así ha de ser y así hay así pero también los compañeros que están presentándose ante ustedes para ser regidores tienen palabras breves de motivación y vamos a escuchar a Jesús Virier de inmediato cada compañero tendrá un minuto para decir sus palabras Jesús Virier se acerca vamos a pedirle de inmediato que se vayan poniendo para venir el doctor Marcos Peñaló el señor León Istenes la licenciada María Díaz el señor Julio César Reyes y el señor José Antonio González Jesús Virier con ustedes Honorable Senadora de la República y miembra del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana licenciada Cristina Lizardo distinguida compañera vicealcandesa del municipio de Santo Domingo Oeste licenciada Valentina de la Cruz licenciado Renato Castilla coordinador general de la campaña de Valentina de la Cruz en Santo Domingo Oeste distinguidos colegas traidores personalidades especiales invitados especiales compañeros líderes de este municipio presidentes de intermedio presidentes de base presidentes de movimientos compañeras y compañeros todos muy buenos días bendiciones de Dios para todos y todos yo Jesús Virier quien estoy ahora concursando o participando en este periodo para una posición al regidor del metro municipio me siento altamente revocijado orgulloso de compartir este escenario con dos personalidades y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias, Jesús Piñero. Muchísimas gracias, doctor Marcos Peñaló. Muy buenos días para todos. Saludar en la mesa directiva a nuestra senadora Cristina Lizardo, a nuestra próxima diputada Valentina Cruz y en ella a todos los miembros de la mesa de honor. Hoy es el día de los médicos y como yo soy médico, me puse mi bata. ¿De verdad que sí? Y hoy, hoy, día de los médicos, quiero felicitar y ya están de pie todo mi equipo médico y el equipo médico que desde hoy será el equipo de nuestra próxima senadora, Cristina Lizardo. Gracias. Gracias. Queremos llegar a la sala capitular de Santo Domingo Oeste porque queremos un municipio saludable, porque todo es salud. Todo tiene que ver con la salud y por eso el doctor Peñaló quiere ser su regidor, para hacer su voz ante el alcalde, para hacer su voz, para poder decirle a nuestro síndico, el próximo que llegue, que el deporte es salud. Y por eso necesitamos más cancha deportiva, también necesitamos saneamiento de las cañadas, necesitamos la recogida de la basura a tiempo, porque todo puede convertirse en un poco infeccioso. Gracias. Por eso, por eso, por eso, queremos un municipio saludable con el doctor Marco Peñaló como regidor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peñaló. Yoli Jiménez. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias a nuestra senadora que hace presencia hoy en este evento con nosotros. Gracias, compañeros. Gracias a nuestra segura diputada. Gracias a la mesa de honor. Gracias a la compañera Ingrid, que nos visita. A todos los compañeros. Y en especial a ustedes, a quienes pido un fuerte aplauso a los compañeros que se levantaron temprano para venir a este evento. Un fuerte aplauso a los compañeros. Bien, compañeros, no le voy a abundar mucho porque tenemos solamente un minuto, pero déjenme comentarle. ¿Quién le habla? Es un trabajador comunitario que viene de los grupos sociales de la Junta de Vecinos y viene de la Asociación de Estudiantes de Herrera, donde venimos con todo el equipo de la UAS. ¿Qué le quiero comentar con esto? Somos de los jóvenes que hemos venido haciendo ejemplos gracias a Dios y gracias a la comunidad que nos han permitido. Y por eso queremos seguir y seguir en el ayuntamiento, en la sala municipal, para representarlo a ustedes. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga a todos. Estas fueron las mayores de agradecimiento. Ahora recibimos a la licenciada María Díaz. Sus palabras, por favor. Honorable senadora de la provincia principalizado. Honorable Cristian Cargado. y próxima diputada licenciada Valentina Cruz respetables y laboriosos presidentes de intermedio presidentes de comité de base, miembros del partido, invitados especiales compañeros todos saludar a mi compañero y esposo William Pérez Figuereo no vengo a desplazar a nadie yo vengo a trabajar y sin llegar a la sala capitular estamos cambiando la vida de muchas mujeres por esta provincia el camino marca una sola dirección con el mismo resultado y eso es Cristina Lizardo nuestra cita es en octubre haciendo presencia en cada urna electoral para seleccionar la cara de nuestra senadora la cara de nuestra diputada la cara de nuestra diputada y la cara de su regidora Muchísimas gracias Muchísimas gracias recibimos a Julio César Reyes Buenos días compañeros y compañeras buenos días a nuestra senadora Cristina Lizardo a la licenciada Valentina de la Cruz vicealcaldesa y próxima diputada seguro quien les habla Julio César Reyes dirigente comunitario estudiante de término de derecho precandidato a rey y dol le pide a todos ustedes el apoyo para ir a la sala capitular para hacer posible que los proyectos comunitarios sean aprobados y que en el presupuesto participativo y acuerdo a lo que establece la ley 176-07 con su modificación 341-09 se cumplan realmente donde lo necesita la comunidad o sea el municipio de Santo Domingo Oeste Muchas gracias Ahora pasamos a escuchar las palabras del señor José Antonio González que se nos complica encontrarlo como José Antonio es el señor Maca Maca Bueno, un saludo a la senadora Cristina nuestra senadora por mucho tiempo y a la invitada Valentina de la Cruz nosotros tenemos una carrera desgastada como comunitario de más de 30 años y la gente nos conoce y sabe a lo que vamos para el ayuntamiento a defenderlo a defender todas las cosas que verdaderamente se han hecho en aquella región y que se van a hacer ahora porque nosotros no tenemos compromiso con nosotros sino con nuestro barrio y nuestra comunidad Muchas gracias Muchísimas gracias De inmediato señores señores vamos de inmediato a escuchar por favor llévame este micrófono hacia hacia la mesa para que escuchemos y ya yo les decía a ustedes que cuando ella dice a esto a lo otro se hace porque al lado de un gran hombre hay una gran mujer de profesión abogada miedro del partido de la liberación dominicana y presidenta del movimiento de mujeres nosotras con Reinaldo trabajando en beneficio de los sectores vulnerables de la población apoyando lo bueno apoyando a Cristina Cristina Lizardo apoyando a Valentina recibimos las palabras de la doctora Ingrid Mendoza de Pared Pérez Licenciada Cristina Lizardo Senadora de la provincia 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 y con la casa de Dios y la ayuda y el apoyo de todos ustedes próximamente senadora en el año dos mil veinte licenciada Valentina de la Cruz mi amiga mi compañera vicealcandesa del municipio de Santo Domingo Oeste y próxima diputada a los valiosos compañeros y compañeras que integran la mesa principal y de manera especial a ustedes a todos ustedes que han hecho una parte en este día en este domingo día de descanso y familiar para venir a compartir junto a nosotros soy la esposa de Reynaldo la esposa de su secretario general del secretario general del PIDD Reynaldo por compromisos Reynaldo por compromisos previamente contraídos no se ha podido encontrar aquí presente compartiendo con ustedes como ustedes saben Reynaldo Reynaldo aspira a ser el presidente de la República Dominicana a partir del año 2020 y en este mismo momento y en este momento él se encuentra recibiendo el apoyo de cientos y cientos de comunitarios en nuestra Casa Nacional pero no ha querido quedarse ausente en este acto y me ha enviado a mí su esposa y juntamente conmigo conjuntamente conmigo les ha enviado todo su cariño y un abrazo a cada uno y a cada una de ustedes pero Reynaldo además de ese abrazo que les envía también envía un mensaje que es el siguiente compañeros y compañeras ustedes nosotros como periodistas tenemos un gran reto de cara a las elecciones del año 2020 ese reto es hacer lo posible y lo imposible porque el PLD se mantenga en el poder porque es con el PLD que este país la República Dominicana ha logrado los mayores y las mejores transformaciones pero para retener el poder debemos conformar estructurar una boleta que esté compuesta por hombres y mujeres no solo con trayectoria política con preparación con capacidad sino también con valores humanos y morales y por eso estoy yo aquí porque Reynaldo siempre se la rueda y hoy ha decidido jugársela para apoyar a una mujer que es nuestra senadora a la provincia de Santo Domingo y es nuevamente será con Dios delante la senadora en el año 2020 nuestra amiga nuestra compañera Cristina Lizardo pero Reynaldo y yo en lo personal no apoyamos a Cristina simplemente por apoyarla la apoyamos por su historia política pero también por sus valores humanos es una mujer que ha dedicado su vida al PLD ha sido regidora diputada senadora presidente del Senado de hecho la primera mujer y hasta ahora la única que ha ocupado la presidencia del Senado es miembro de nuestro comité central miembro de nuestro comité político pero de manera muy especial nosotros la apoyamos por sus condiciones humanas una mujer solidaria siempre entregada a las mejores causas con una hoja de vida diáfana transparente que más podemos pedir a esta mujer que más podemos pedir que no sea apoyarla y respaldarla como hacemos Reynaldo y yo y como esperamos que lo hagan cada uno de ustedes y cada uno de sus familiares pero no solamente apoyamos a Cristina también apoyamos a otra valiosa mujer de nuestro partido trabajadora incansable peledeísta de corazón mi amiga nuestra vice alcaldesa y próxima diputada que nos decimos a todos mejores Valentina Jesús y así con Valentina diputada Cristina senadora y no puedo dejar no puedo dejar arreglando como presidente de la república el PLD obtendrá en el año 2020 un nuevo triunfo y esta estrella amarilla que es insignia de nuestro partido continuará mostrándonos el camino hacia el desarrollo y el progreso gracias compañeros y compañeras por estar aquí gracias que Dios los bendiga muchísimas gracias a la doctora Ingrid Bencoza de Jalentere por esas palabras de motivación saludada por los miembros de la mesa principal señoras y señores este evento de apoyo a la senadora preparado preparado conjuntamente con cada uno de ustedes por la vicealcaldesa de nuestro municipio Santo Domito Oeste una mujer de acción una mujer de trabajo una mujer con alta gerencia en la universidad del caribe una mujer que ha realizado diferentes pasantías diplomados y cursos especiales sobre la gobernabilidad tanto en Argentina España Panamá como en otros países ustedes conocen su trayectoria ustedes conocen su trabajo político presidenta de comité de intermedio regidora de nuestro municipio Santo Domingo Oeste vicealcaldesa y en el próximo año diputada de nuestro municipio la señora Valentina de nuestro municipio de nuestro municipio de nuestro municipio Gracias Muy buenos días mis amados compañeros y compañeras amigos aquí presentes Santo Domingo Oeste con este calor que hoy tenemos aquí por otro cariño este año saludar a la honorable senadora de la provincia de Santo Domingo mi miembro de nuestro comité político de nuestro partido de la liberación dominicana la honorable Cristina Lizardo un honor que sea aquí en Santo Domingo Oeste saludamos a una amiga una compañera una mujer trabajadora que ha trabajado mucho social por su patria con nosotros no honra con la presencia la próxima primera dama de la república la doctora Isla Mendoza de la compañero secretario general del partido y presidente del senado Renato Pared Saludamos a nuestro coordinador general ex gobernador de nuestra provincia de Santo Domingo Renato García gracias Renato por hacer el apoyo de día a día con nosotros pero con este equipo a una gran cantidad de hombres y mujeres querida senadora votando por ser regidores en Santo Domingo Este pero hombres y mujeres con una gran hoja de servicio comprometidos con Santo Domingo Este que merecen ir a la sala capitular merece ir a la sala capitular nuestra querida María Díaz por el doctor de la salud el doctor Peña Ló que es comprometido con su municipio Santo Domingo desde la salud una hormiguita que nunca va a descansar Julio César Reyes un hombre comprometido con Santo Domingo Oeste para un compañero presidente de intermedio que lo ha dado todo en su municipio ha trabajado día a día junto a nosotros y merece ir a la capitular nuestro querido próximo regidor Jesús Miguel un joven inquieto un joven con mucha vocación de servicio como es nuestro próximo regidor Johnny Jiménez un compañero comprometido y comunitario que va a trabajar por el bienestar de Santo Domingo Oeste nuestro querido compañero José Antonio González próximo Corrovidor queridos compañeros saludamos a todos los miembros que están en la mesa de honor mis amigos y mis amigas que por los dos de tiempo no vamos a saludar pero estoy muy agradecida que estén aquí los presidentes de intermedio el sector de educación sector salud todos los movimientos de apoyo el sector eterno poderoso de la diputada la senadora de los venidores de la diputada gracias a la belleza de la Rosa y al señor el chico con la telcabezada al sector empresarial también está aquí con nosotros el sector de los salones las mujeres al volante de siempre presentes con nosotros pero ustedes compañeros coordinadores de mesa coordinadores de centros electorales que trabajan día a día por nuestra candidatura y los compañeros y a nuestro compañero presidente de intermedio que estén aquí con nosotros un fuerte saludo y gracias por estar aquí apoyando compañeros a todos y a todas y a todos los coordinadores también que estén aquí con nosotros hoy hoy es un día senadora para nosotros de jubile en este municipio contar con la presencia de nuestra senadora Cristina Lizardo nuestro equipo de trabajo senadora aquí está apoyándola con cualquier alma senadora porque usted lo ha hecho bien mi querida senadora un día ha sido una mujer que ha defendido nuestra patria un día ha sido una mujer que ha representado a la mujer dominicana con dignidad y está orgullosa de usted mi querida senadora nuestra querida senadora que tenemos aquí con nosotros ha levantado su mano para aprobar los mejores proyectos a beneficio de la nación y a beneficio de su provincia y especial de Santo Domingo Oeste nuestra querida senadora le agradecemos porque también Santo Domingo Oeste ha entrado en la ruta de progreso porque con los proyectos que se han aprobado del Congreso Nacional donde está usted senadora también nosotros hemos sido beneficiados usted junto con nosotros querida senadora siempre ha estado defendiendo ese proyecto que aquí se construye nosotros estamos orgullosas porque con el apoyo de la senadora aquí está funcionando ya lo que es la extensión de Marcelino va a exaltar a toda su capacidad de Santo Domingo Oeste gracias senadora por ese apoyo aquí en este municipio gracias a los senadores presidentes de la república y a los traqueros que representan el sector educativo también han llegado lo que es la revolución educativa de Santo Domingo Oeste porque tenemos más de 38 centros de estanda atendida a favor de la familia de Santo Domingo Oeste gracias por apoyarnos nosotros porque aquí con la tanda atendida es el bienestar de nuestra de nuestra familia especialmente de nuestras mujeres porque han podido llegar sus hijos a la escuela y estudiar y capacitarse gracias senadora por estar pendiente a la familia de Santo Domingo Oeste también le agradecemos a nuestra querida senadora que en este municipio estemos instalados guarderías infantiles donde son proyectos que benefician directamente a la familia especialmente a las mujeres dominicanas en Santo Domingo Oeste también senadora le agradecemos porque también a nosotros nos ha tocado una parte de la metro porque está en kilómetro nueve de Autopita Duarte de los municipios de Santo Domingo Oeste puede entrar a la ciudad senadora gracias senadora por votar por eso por el hecho de beneficio de mi distrito gracias a la senadora y que hoy quizás lo digo y lo puede escribir a cinco minutos de este lugar en lo que es el cruce de Nuevo Lago y meses nosotros nosotros vamos a estar volando bajito en Santo Domingo Oeste porque vamos a tener la estación de teleférico que va a poder estar con lo que es nuestro Santo Domingo lo va a poder y va a ser senadora también vamos a tener otra estación de teleférico en la avenida Isabel Reñar para estar volando bajito también y no con la parte de Santo Domingo Oeste gracias senadora porque también obtuvimos la oportunidad que trabajó fuertemente para que este municipio fuera libre de alfabetismo que fue declarado libre de alfabetismo que con esta acción miren de municipio van a los bancos tienen proyectos tienen negocios pueden firmar su nombre y han sido a beneficio de los municipios de Santo Domingo Oeste gracias senadora por apoyar que se dieron el proyecto y la dedicación con la senadora gana el PLD gana el partido y gana la República Dominicana porque es una mujer de trabajo comprometida con su patria y por eso senadora estamos con usted este equipo va a trabajar fuertemente para llevarle a usted nuevamente al Congreso porque sabemos que con usted podemos votar en Santo Domingo Oeste nosotros votamos con su apoyo porque siempre nos apoyamos gracias por estar aquí mi querida senadora mi querido compañeros y compañeras yo a ustedes le agradezco de corazón porque siempre han confiado en mi proyecto y siempre mi querida senadora yo he contado con el apoyo de mi partido en este municipio yo he sido la mujer más votada en elecciones que no hemos postulado de 2006 2010 2016 gracias por esta conferencia que ustedes han depositado en mí gracias y yo no le voy a desfraudar por esto amado la decisión compañeros y compañeras amigos invitados especiales que están aquí de salís en este domingo este y dan un paso y queremos este paso queremos dar este paso junto a ustedes porque queremos ir al congreso a servir queremos colocar nuestro municipio el ojo del mundo con creación y revisión de ley a beneficio de nuestros ciudadanos compañeros queremos ir al congreso a trabajar por más salud más educación más sistema uno 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 más oportunidad para nuestros hombres y nuestras mujeres y la juventud más oportunidad para adquirir vivienda digna en nuestro municipio de Santo Domingo Oeste cada vez al congreso vamos a trabajar para que en este municipio se instale proyectos como son Santo Domingo Oeste y Ciudad Juan Bos porque tenemos una gran problemática que es conocimiento de todos compañeros y compañeras nosotros tenemos estamos rodeados de calladas y arroyos tenemos la callada de Guaynilla que gracias a la senadora y al gobierno de Canadá y el gobierno dominicano aquí a su vez senadora estuvieron las autoridades ya en la parte final de lo que es el saneamiento de Cañar Guaynilla que también un lado de la senadora Cristina Lizardo que es el municipio y el presidente municipio pero queremos que la vida o el presidente municipio la cañar Guaynilla mide 13.5 metros de largo tenemos arroyo bonito tenemos la cañada de Tufit tenemos la cañada de Cholta la cañada de Delillo y este tipo de cañada mi querida senadora de una manera o otra afecta la salud a nuestro querido municipio y por eso nosotros pedimos que tengamos vivienda digna hasta el domingo este en el día de hoy le pedimos a Dios y a todo el poderoso que nos dé la oportunidad de que la senadora Cristina Lizardo continúe siendo senadora de la república representándolo dignamente por la provincia de Santo Domingo y Santo Domingo Este que Valentina Cruz su compañera de siempre que ha luchado por los mejores intereses de nuestro partido de nuestro municipio llegue a la Congreso Nacional a trabajar por un mejor país y un mejor Santo Domingo Este que nuestros compañeros seis regidores que están aquí lleguen a la sala capitular a trabajar en proyectos por desarrollo municipal de Santo Domingo Este el día seis de octubre con la ayuda de Dios queremos que ustedes tengan pendientes compañeros que vamos a votar primero por su diputada Valentina Cruz en la boleta su senadora Cristina Lizardo y su regidora que están aquí sentados que son dignos representantes de Santo Domingo Este gracias a todos y a todos por venir a la empresa local nacional y a todos los compañeros que estuvieron en este acto muchas bendiciones y lo quiero de corazón y compañeros su voz en el Congreso alegría Dios diputada ahí está siendo saludada por la senadora y por todos los miembros de la mesa principal señoras y señores hemos esperado para escuchar palabras de plato fuerte nuestro plato fuerte ha llegado porque con su trabajo y entrega ustedes están garantizados ella fue atraída por el ejemplo de valor de dignidad y de amor patrio por su líder y fundador del partido de la liberación dominicana profesor Juan Pots esto la llevó a integrarse al trabajo político ella es maestra de profesión de convicción y de amor ha estado en todas las posiciones de su partido en la actualidad es miembro del comité central y del comité político dos veces juez regidora en el antiguo ayuntamiento del distrito nacional diputada en dos ocasiones al congreso en tres oportunidades senadora y la cuarta va a ser ahora a quien recibimos a la noticia alisano a la noticia a la noticia la noticia de coste la noticia Cristina contigo Cristina contigo Gracias, muchas gracias Muy buenas tardes Compañera Valentina de la Cruz Vicealcaldesa y próxima diputada del sector del Hijo Oeste Compañero Renato García Coordinador de campaña de la compañera Valentina de la Cruz Compañeros Presidentes de comités intermedios Invitados Invitadas especiales Compañera Ingrid Mendoza de Pared Gracias, muchas gracias Compañera Ingrid Mendoza de Pared Quien nos ha traído Que nos ha traído un mensaje reconfortante Alagador Que valoro Que reconozco Pues He transitado Mucho tiempo En los diferentes escenarios Que he representado Al partido Al partido Como regidora Diputada y senadora Junto al compañero Reynaldo Reynaldo Pared Pérez Pérez Quien es En estos momentos Cante y precandidato A la presidencia A la presidencia De la república Gracias Muchas gracias Compañera Valentina Por generar este ambiente De apoyo De reconocimiento Junto a los compañeros Y compañeras regidoras Compañera María María Díaz Compañeros Con el doctor Marco Peñalol Compañeros Yonimilene Compañeros Antonio González A los movimientos De apoyo Que han venido Con su representación A darnos Este apoyo Inolvidable Y que nos compromete La república Dominicana Está en un momento Importante Vamos a las elecciones Para ser seleccionados Como precandidatos A senadores A presidente De la república A diputados Y diputadas A venidores A venidores Y venidoras Esta vez Con la ley De partidos políticos Con la ley De regimen Electoral Con el padrón De la justa central Electoral Que importante Encontrarnos Hoy Aquí Pues para que Nos dejen Como Candidatos Y seguros Ganadores El próximo 6 de octubre Todas las calles De santo Domingo Oeste Todas Todas Las colegios Electorales Han de estar Seleccionando Los candidatos Y candidatas Del pvd Porque El partido De la liberación Dominicana Han de seguir Dirigiendo Los destinos De la república Dominicana Gracias Valentina Gracias Por poner A disposición A los Coordinadores Y coordinadoras Para que Expresen El apoyo Yo Les exhorto Coordinadores Y coordinadoras Vamos A fortalecer La lealtad Vamos A trabajar Por los Candidatos Y candidatas De nuestra Preferencia Para tener La representación Que necesitamos En el próximo 2020 Cada uno De nosotros Ha de tener Los colegios Electorales Que vamos A trabajar Comencemos Por nuestras Casas Por nuestros Vecinos Por nuestros Amigos Para fortalecer Las políticas Públicas A favor De la educación Los programas Especiales A favor De la niñez A favor De la inclusión Por más Salud Por más Educación Por más Comunicación Vial Por más Atención A la gente Eso Sin lugar a Duda Lo garantizaremos Gracias Comerente A todos Y a todas Compañera Ingrid Mendoza De Padre Pérez Yo sé Que todo Lo que usted Ha expresado Lo ha hecho Con verdadero Sentimiento Pero desde Pedro Gran Al Camiso Santo Domingo Norte Boca Chica Santo Domingo Este San Antonio Reyesa Y aquí Ganaremos Compañera Ganaremos Compañero Señor Que venida Siempre Y a trabajar A trabajar Para que el próximo 6 de octubre Las urnas Se llenen De votos Morados Que viva La unidad Que viva La unidad Del partido De la liberación Dominicana Con fincina Y la lezina De la liberación Es fina Monttivo Es fina Monttivo Es fina Monttivo Amiga De un Es fina Monttivo Es fina 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 Por la licenciada Cristina Pisagro También estuvo por nosotros En la mesa Directiva La aspirante Valentina Cruz Es fina Es fina Es fina Es fina Es fina Cristina Cristina Monttivo Cristina Agradecemos a todos Que viva el partido De la liberación Tava Quisira Que viva La república La república La república ¡Muy buenas tardes! ¡Nos has venido a todos! Cristina contigo Cristina contigo Cristina contigo Cristina contigo